Una promoción más finalizó con éxito los cursos que son impartidos en el Centro de Formación de Tejutla bajo la gestión del alcalde Rafael Tejada. Los estudiantes que cumplieron con los requisitos de estos talleres recibieron su diploma y ahora cuentan con más herramientas que les permitirán emprender o buscar un empleo en esa área. Estamos graduando lo que es las promociones del Centro de Formación Profesional que tiene la Alcaldía de Tejutla. Decirle a la población que este centro va a seguir funcionando, exista o no exista alcaldía. Todos los años, bueno, básicamente tenemos 19 años de estar con este centro de formación. Ofrecemos diversidad de cursos, hoy por hoy se van a graduar de cosmetología en sus diferentes niveles, igual de corte y confección y también de barbería. Aparte de eso se han dado otros talleres que se han ido graduando las personas fuera de lo que es la formación que ahora vamos a entregar estos diplomas. Los cursos iniciaron en el mes de julio y ahora los estudiantes pueden poner en práctica de forma profesional lo que han aprendido. Entre los graduados se encuentran Miriam Flores y Esmeralda Anaya. Primero dar gracias a Dios porque me lo ha permitido, yo me siento muy feliz y feliz porque también mi hija se va a graduar de otro taller, pero las dos vamos a tener ese privilegio. Hemos aprendido a hacer vestidos, blusas, faldas, pantalones para hombre, para mujer y así, algunos detallitos que nos han surgido. A mí lo que me incentivó es de que desde mi niñez a mí me ha gustado y la otra es que mi mamá siempre costuró a mano, luego a máquina y de ahí a mí me gustó tanto que es así como he seguido yo con esto. Pues gracias a Dios hemos aprendido un poco a confeccionar lo que son las blusas, las faldas y vestidos. Pero sí, aquí venimos a aprender un poco más. Nomás oí las noticias de que iba a estar este curso y como más o menos ya me gustaba a mí, ya nos iniciamos a aprender un poco más. Poner en práctica también lo que hemos aprendido y seguir más adelante. Dándole gracias a Dios por haber finalizado con éxito lo que hemos aprendido. El Edil destacó que en el municipio se continuará enseñando a la población que quiera ser parte de futuras promociones. Queremos invitar a toda la población que esté interesada en aprender algo en la vida. Todos los días hay que aprender mientras uno esté vivo. No hay edad para que uno tenga límite del conocimiento. Esa es una. La otra es importante aprender algo básico, algo técnico, algo vocacional porque las oportunidades de eso dependen. Quiero decirle que su servidor va a participar en la región de Chalatenango Centro. No es porque se lo diga, les invito a que conozcan Tejutla. Hemos modernizado la infraestructura de una manera extraordinaria. La comuna y el centro de formación le invitan a acercarse y solicitar más información si usted está interesado en aprender y adquirir estas importantes herramientas que le permitirán tener una opción más para salir adelante. Con imágenes de Marcelo Tejada, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez. Gracias.